bienvenidas bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy tenemos un tema de aumento de pecho pero no es un aumento de pecho al uso tradicional sino que vamos a hablar con el doctor ignacio lalumet cirujano plástico de clínica fem sobre un aumento de pecho técnica trimodal que lo que consigue es moldear nuestro escote es decir un efecto elevación sin necesidad o similar al que conseguiríamos con un bra ajustado es así doctor si efectivamente básicamente lo que queremos conseguir con esta técnica de resultados más naturales más duraderos y potenciar la zona del escote cuéntanos entonces a ver esta técnica estupenda no es una técnica realmente son tres técnicas no lo hemos llamado aumento de pecho trimodal cuáles son las tres áreas que se tocan en este aumento de pecho bueno eso es básicamente tiene tres pilares el primero es estabilizar el suco submamario a mí la incisión que más me gusta para hacer los aumentos es la incisión submamaria de acuerdo y esto nos permite estabilizar donde queremos que comience el pecho esto es fundamental para que el implante no se desplace hacia abajo ni hacia los lados el segundo pilar de la técnica es el plano dual customizado o personalizado que consiste básicamente ya sabéis que el plano dual es que el implante la mitad del implante inferior está en contacto con la glándula y la mitad superior está en contacto con el músculo pectoral lo que hacemos en el curso un dual plane personalizado es separar más la zona medial la que corresponde al escote de esa manera conseguimos una expansión selectiva del escote y potenciando la la curvita que es lo más bonito al final para las pacientes porque realmente todos los vestidos los bikinis pues van a quedar muy bien potenciando esto y el tercer punto que es como la guinda del pastel es utilizar la grasa extraída del propio cuerpo normalmente de la región abdominal o de la cara interna de los muslos esa grasa la procesamos y la metemos en la cara interna para de ese modo disminuimos la distancia entre las dos mamas y con eso queda un escote precioso voy a ir por parte sobre lo que nos ha ido contando de las tres técnicas comentaba que la primera técnica sería estabilizar el surco y hasta donde yo tengo entendido cuando se realiza un aumento de pecho se crea esa bolsa donde se va a colocar la prótesis que es lo que añade esta técnica en qué mejora la inserción de la prótesis claro últimamente ya cada vez hay más publicaciones científicas que subrayan la importancia del surco sumamario como como una estructura anatómica definida entonces al hacer la incisión por el surco sumamario hay pacientes que tienen el surco como digamos más suave menos definido esas pacientes tienen riesgo de que el implante se pueda desplazar hacia abajo entonces la con la interna albra básicamente utilizamos una sutura barbada especial que aguanta mucho la tensión y nos permite que el implante no descienda de ahí hay estudios que incluso llegan a decir que el implante en los aumentos mamarios normales puede llegar a descender hasta un 1,5 centímetro entonces con la interna albra nos aseguramos que ese descenso o no exista o sea mínimo y secundariamente he notado mucho en las pacientes que mejora mucho la cicatrización sin necesidad de usar ningún tipo de láser ni nada simplemente con los cuidados normales teniendo el surco donde debe estar hace que la cicatriz sea muy estable y luego bueno otra ventaja también hay que tener en cuenta que la mamá de la mujer no está preparada para llevar implantes entonces esto bueno enlaza con lo anterior que claro al meter un implante tu surco nativo tiene que aguantar ese peso y ese peso hace que tu surco se descienda entonces con él con la sutura barbada conseguimos potencia de reforzar a eso me parece súper interesante porque entiendo que entonces a largo plazo la posición del pecho va a permanecer con menos variaciones claro efectivamente si conseguimos resultados más duraderos y luego lo que también muchas veces pasa inadvertido es que la anatomía de la mujer es muy bonito cuando valoramos el tronco es muy bonito diferenciar claramente el abdomen del tórax y el tórax se define básicamente por donde empieza la mamá entonces al tener muy definido dónde empieza la mamá quedan muy bonitas las curvas de la mujer pues me parece un detalle es muy muy interesante la segunda parte la segunda técnica me dice el plano el plano dual customizado personalizado entiendo que ahí es donde se empezaría a trabajar según nos explicaba esa parte del volumen más hacia el centro no más elevado claro porque básicamente lo que queremos conseguir siempre es un bolsillo el bolsillo es el lugar donde metemos el implante entonces un bolsillo que sea lo más ajustado posible a nuestro implante para que el implante se mueva lo menos posible con esto conseguimos un poco el look cada vez más buscan las pacientes del efecto estos vestidos son espectacular que se ven mucho en la alfombra roja de los oscars y demás que es como marcando mucho el escote entonces sin necesidad de sujetador de un wonderbrake tradicional conseguimos marcar mucho la zona del escote entonces eso básicamente lo conseguimos haciendo el plano dual que es hay que desinsertar el músculo lo separamos para que esté en contacto la parte inferior del implante con la glándula y la parte superior por debajo del músculo pero en este caso lo que hacemos es separar más por la zona medial de ese modo el implante como con el internal bra no puede ir hacia abajo y con la separación del custom dual plane no puede ir hacia lateral es como que sólo puede ir hacia medial y de esa manera potenciamos las líneas de descoteo fenomenal o sea que igualmente tampoco se mueve al final queda yo creo que hoy en día la clave de del resultado duradero y más satisfactorio es tener un implante con la menor movilidad posible y en el tercer punto no es lo que llamaba la guinda del pastel tendríamos este lipo feeling ese relleno con grasa propia que tiene muchísimas ventajas porque además nos genera rechazo porque la propia grasa del paciente de la paciente ahí ya definiríamos terminaríamos de definir este volumen muchas veces lo que los aumentos híbridos hay que usar el implante de mama y grasa yo hoy en día sigo sin creer en un aumento exclusivamente con grasa pero en cambio la combinación de ambos tiene mucha potencia para o bien pacientes quieran usar implantes más pequeños y por otro lado definir más el escote nos permite ganar aquí un centímetro que ayuda a definir el escote o bien pacientes que tienen un resultado más exuberante en el caso estaba pensando que en los aumentos de glúteos muchas veces se usa el lipo feeling para hacer esa transición no entre la prótesis y la espalda sí es un buen punto es verdad que incluso hay pacientes delgadas que para que esa transición del implante que a veces queda como más en ángulos más agudos al poner un poquito de grasa permite desdibujarlo un poquito más y dar naturalidad claro se podría también usar doctor el lipo feeling en aquellos casos por ejemplo en el que el paciente la paciente tiene glándula pero apenas tiene grasa y a lo mejor puede quedar la prótesis y hay un poco claro claro como sí 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 digamos efectivamente efectivamente esas son los pacientes ideales porque las que las pacientes tienen un peso normal un normo peso realmente pues bueno ya tiene su grasita y potenciando bien que probablemente con la interna del bra el custom dual plane probablemente sea menos necesario pero las pacientes eran un poquito delgadas tienen menos grasa y que el implante va a quedar como con unas unos ángulos más rectos pues el usar grasa autóloga nos permite hacer mucho más de convexidad y dibujar lo mejor entiendo además que no serán grandes cantidades de grasa lo que se necesita no no efectivamente hay que pero hay que procurar meter cantidades moderadas muchas veces metemos entre 50 cc es por mama 80 cc es por mama así que precisa también liposucciones pequeñas y además entiendo también que la ventaja de usar esta grasa es que se adhiere claro la verdad que la grasa como la metemos en el plano subcutáneo la mayoría de la grasa permanece no se queda en pequeño porcentaje que se pierde pero en nuestro caso como simplemente queremos terminar de dar la curvita al escote y el gran malas alma el volumen nos va a dar el implante no no hay ningún problema pues te quería preguntar ahora doctor entiendo que esta tres técnicas este aumento trimodal realmente lo puede hacer casi toda paciente que lo desee no podría realizarse también en el caso de mastopecia es decir reducir y colocar prótesis y asegurar la y demás efectivamente yo creo que el concepto sigue siendo el mismo las mastopexias es verdad que ya son cirugías más complejas y hay que valorar muy bien a paciente en las cirugías combinadas pero se van a beneficiar de lo mismo estabilizar el implante por debajo con la interna al bra estabilizar el implante por lateral con el curso dual plane y pacientes pues eso igual determinar con el hipofilín del escote y en el caso de pacientes que vengan por recambio de prótesis también podrían si de hecho de hecho los pacientes vienen con recambio de implantes es dependiendo del bolsillo que hayan usado previamente igual el curso dual plane no se puede usar pero claramente el internal bra y el hipofilín sí que se puede usar imagino por también que has comentado antes el tema de la cicatrización que una vez que termina este aumento de pecho los cuidados a posteriori son los de siempre en un aumento de pecho si en esa técnica básicamente la duración de la cirugía es cuarto de hora 20 minutos más que un aumento tradicional pero luego los cuidados son los mismos tengo pues no hacer deporte brujo sí para hacer más o menos sí hay que ser un poquito más desde los primeros cien de semana bueno los tres o cuatro días suelen ser los peores pero a partir del cuarto quinto día el paciente nota mucha mejoría a mí me gusta que desde el primer día empiecen a mover los brazos lo que no me gusta es que hagan esfuerzos ni se paren mucho el brazo y en el caso te preguntaba antes de recambio de prótesis en el caso luego de una persona pues con 20 años no sé se hace este aumento de pecho y a los 40 40 y tanto pues va a ver cómo están sus prótesis hay que cambiarla entiendo que tampoco supone un problema esa sutura barbada se puede quitar la sutura barbada es una sutura que se reabsorbe al cabo de los ocho meses vale una sutura de un material especial que se llama pds que tiene más duración que las suturas normales son de bicril que es algo más suave entonces permite que a los 6 8 meses no existan restos y sea la propia cicatriz que genera la sutura al hacer los puntos lo que mantiene la que mantiene la mantiene la estructura del con lo cual se podría cambiar su prótesis y de problema fenomenal pues doctor muchísimas gracias por tus explicaciones nos ha quedado bastante claro creo que bueno si queréis saber más sobre la técnica por favor no dejéis de contactar con nosotros aquí os dejamos nuestra página web gracias ignacio por por contarnos y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias